¿Qué onda raza? ¿Qué tal? ¿Dónde están mis sobrinos y mis sobrinas? Mi gente favorita. Bienvenidos a Tío Eli Podcast. Este es nuestro episodio number one. ¡Qué emoción! ¡Yay! Ahora hay que levantar estos pinches billetes, hombre. Ok, ahora sí. Regresamos. Oficialmente empieza este viaje con ustedes. Recuerden, vamos a estar aquí todos los lunes a mediodía. Por si están trabajando, nos pueden ver durante su lunch break. O si están en casita, pues mientras hacen el quehacer, mientras están ahí barriendo acá con su musiquita, dicen... Ahorita está el podcast del Tío Eli. Vamos a ponerlo. Para que estén acá bien relax, bien chido acá escuchando el podcast. Tenemos dos clips ya en el canal. El intro clip y ya tenemos el episodio piloto listo para ustedes. Hay para que los chequen si no los han visto. Y fíjense nada más. ¡Ay, papá! El cambiazo de set. Está bonito, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Espero que ya estén almorzados, ¿eh? Y hace rato me eché unos breakfast tacos. ¡Ay, ay, ay! Sabrosísimos. Deliciosos. Para quienes no los han probado, los breakfast tacos son tacos de almuerzo. Son muy comunes aquí en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hay de todo. Hay de huevo con chorizo, papa con huevo, sausage and egg. Sausage and egg es como salchicha para asar más o menos y pues con huevito, ¿no? También hay de barbacoa, de chicharrón en egg. Los que yo siempre pido son de guisada en cheese o guisada con queso, de country sausage and egg y de bean and cheese con bacon. Ay, ese bean and cheese con bacon, ese es el mejor. Ese, ¡ah, su mecha! Es frijol refrito con su quesito derretido y una tirita de tocino. ¡Ay, ya me dio hambre otra vez! Yo contrastengo, ¿no, hombre? Y esos tacos son con tortilla de harina. Acá es muy usada la tortilla de harina. Como en México lo es la tortilla de maíz. Se nota, ¿verdad? ¡Ay, ese tío ya necesita bajar unos kilos! Eso sí, y lo digo bien abiertamente. La mejor comida es la de México. Ah, no, esa no es la bandera. Es esta. Es la de México. Ahora, aquí sí hay comida rica, pero es muy diferente y tienes que probarla sin pensar en la comida de México. Y más si vienen para acá y van a un restaurante de comida mexicana. Desde que entran, ya váyanse programando, váyanse diciendo, no estoy en México, no estoy en México, porque si no, no les va a gustar la comida. Pensamos que unos chilaquiles van a estar igual a los que nos hace la abuela o que unas enchiladas son como las que mi gente come en la huasteca, ¿no? Así con su cecina y con su agua de jamaica. Acá, bien rico. Ah, y oh my God. Ténganle paciencia, por favor, al queso amarillo. Aquí van a ver qué asume. Se lo ponen a todo, a todo. Incluso a la comida mexicana, que es de lo que estamos hablando. Se lo ponen a todo. A los tacos, a los burritos, a la carne, a los frijoles, a las tostadas también. Imagínense esto. Están en México, ¿ok? Van al puesto de tacos y piden, pues, ¿qué piden? Sus cinco taquitos al pastor. ¿Qué llevan los tacos? Pues, lógico, la tortilla, la carne, cilantro, cebolla, salsita y limón, ¿verdad? Ok, vienen acá, van a un restaurante y también piden unos tacos. Ok, se los traen y ven que es la tortilla. Generalmente, la compran empaquetada en las tiendas como el HGV, el Walmart, cosas así. La carne que hayan pedido, que si es al pastor, igual, lo recalco, no es como en mi querido, bello y hermoso México. El pastor, no sé cómo describirlo, no sabe nada como el de allá. Entonces, la carne que elijan, ¿verdad? Y aparte ven ustedes que es queso rallado, puede ser queso cheddar, tomate, lechuga y crema. Ahí ya están viendo la gran diferencia entre los tacos sabrosos de unos puestos de México a los tacos de acá que son muy diferentes. Así pasa aquí. Ahora, no en todos lados es así. En muchos lugares tienen los platillos típicos de México. Algunos sí se acercan bastante a las recetas de allá y otros pues le meten acá a su toque o su twist agabachado como decimos acá. Miren, métanse a Google y busquen la comida Tex-Mex y van a ver de qué hablo. Y escúchenme muy, muy bien. Escuchen al tío, please, 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 mexicano que se respeta jamás va a entrar a un lugar que se llama Taco Bell. Está llegan los ratos de Taco Bell. ¡Hey, qué pedo, qué pedo, ¿qué estás hablando de nosotros? Al menos que la persona tenga bastante hambre o si le dio lo que algunos de mis camaradas conocen como los munchies ya saben acá después de tanto no, no, no. Miren, chequen esto. Ahora, pónganlo al lado de esto. ¿Cuál se antoja más? Esa cadena de comida rápida fue fundada por un gabacho en California. Quiso hacer comida rápida inspirada en comida mexicana como para gente gabacha. Por eso ese lugar es muy, pero muy diferente. Ahora, cada quien sus gustos, cada quien su panza, cada quien lo que quiera comer. Simplemente mi gusto personal, no hay nada como comer comida mexicana en su lugar de origen porque ahí es donde está lo mejor. pero bueno, simplemente si vienes para acá si van a encontrar comida rica solo no la comparen con la de allá. Disfruten de lo que pidan aquí y cuando regresan a México ahí sí se desquitan con unos ricos huevitos con sus frijolitos su quesito acá desmoronado en las mañanitas con sus tortillas de maíz hechas a mano en la tarde quizá un sabroso mole que para la abuela lo mejor y rematan en la noche con unos ricos tacos de bistec ay México ven por mí please 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 madres ahorita me mandan trompas para allá por hocicón en fin la comida es comida y todos tienen gustos diferentes yo sí tengo esa costumbre de comparar las cosas de aquí con las de México no solo la comida y no es de mala forma aparte lo puedo hacer si no lo han imaginado pues yo soy México americano soy chicano pocho gringo u otra que me decían en la escuela ni de aquí ni de allá yo soy de padres mexicanos soy nacido en la ciudad de Phoenix en Arizona pero cuando me preguntan que de dónde soy no digo que soy de ahí porque solo estuve de chico a los 6 años nos mudamos aquí a San Antonio Texas que es donde ustedes tienen su casa vivíamos nosotros en unos departamentos en el West Side yo me acuerdo que en casa mi mamá siempre nos hablaba en español platicaba de cómo creció ella en Guerrero y cómo fue que se animó a venir a Estados Unidos hasta la fecha siempre le pido que me cuente la historia de cómo cruzó y así y su lucha porque pues es muy bonito para recordar de dónde viene uno y gracias a ella pues mis hermanos y yo pudimos nacer acá tuve la fortuna de ir a México desde que tengo memoria íbamos a ver a mis abuelitos ahí en la ciudad de México a tíos a tías a los primos ahí en Tamaulipas a ver a la familia en Michoacán también combiné la vida de allá con la de acá desde desde chico no este he vivido tanto allá como acá la misma cantidad de años de mi vida a los 12 me acuerdo que nosotros nos fuimos a Tampico Tamaulipas saludos a mi raza jaiva de Tampico ahí estuve la secundaria la prepa y ya fue que nos regresamos acá para San Antonio para que yo hiciera el college que así se le dice acá no terminé porque ahí voy la bandera hasta acá ahí voy para atrás a México y desde entonces yo voy y vengo voy y vengo unos años allá unos años acá mis dos tierras por eso tengo aquí con orgullo las dos banderas y es una vida muy muy interesante el ser mexican american como decimos aquí el ser chicano es una vida muy interesante muy linda es otra cultura porque mezclas las dos la mexicana y la americana pero con un toque más fregón escuchas a Johnny Cash pero también escuchas a Vicente Fernández juegas fútbol que es el american fútbol en la escuela y acá en la cuadra juegas fútbol fútbol soccer hablas spanglish como mom can I have some menudo por favor o otro ejemplo este the other day fui para el walmart y compré unas tires para la troca usas palabras como parquear o si hay una fuga no decimos oye esa madre tiene fuga no está liqueando o la esta yo la uso mucho cuando ya nos vamos en lugar de decir hey ya cerraste la puerta o sea ya la aseguraste este digo hey ya ya laqueaste la puerta bailas hip hop y bailas cumbias ahora claro como como todo no como todo este no no es super acá si como está lo bonito pues también hay ciertos momentos desagradables no lo que es vivir en esta cultura mexico americana depende mucho donde creciste y así hay lugares más feos todavía que otros a veces es doble las burlas doble el racismo acá hay muchos lugares es increíble pero incluso siglo 21 2021 ya hay muchos lugares donde no quieren a los mexicanos aunque hayas nacido aquí y allá hay muchos lugares que te ven diferente porque para ellos no eres 100% mexicano o para ellos piensan que eres un creído porque naciste acá de este lado pero pues también traigo no pagan la frente como dicen pues me veo más mexicano que nada y con orgullo que creen miren hay una hay una escena en la película de Selena donde el papá Abraham Quintanilla habla de cómo tenemos que probarle a los mexicanos qué tan mexicanos somos y a los americanos qué tan americanos somos tenemos que ser más mexicanos que los mexicanos y más americanos que los americanos dice el vato it's exhausting es exhausto eso pero a fin de cuentas la verdad yo amo a mis dos culturas amo mis raíces amo Estados Unidos y amo mucho 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 a mi México lo llevo en la sangre y y hasta lo llevo en la piel ahorita tengo la chamarra tengo manga larga pero en los videos anteriores han visto mis brazos y el 98% de mis brazos están dedicados a a mis raíces mexicanas me gusta mucho todo lo que tenga que ver con con nuestros antepasados con los aztecas los mexicanos los maya de hecho como les digo pues tengo manga larga pero de hecho aquí este tengo un tatuaje que dice Aztec Pride orgullo azteca tengo tengo un Quetzalcóatl aquí tengo un guerrero águila aquí creo tengo un guerrero águila tengo un guerrero jaguar este una pirámide tengo varias este calaveritas de esas como de día de muertos de tengo un un solo escuincle también este mi perrito favorito junto con los pitbull que ya saben del video anterior este tengo mi canelita una pitbull ay mi canelita y pues ahí la llevamos no con 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 las rayitas al tigre como dicen ahí la llevamos y los que faltan que creen la gente aquí este y me pasa bastante bastante la gente aquí me pregunta que que donde me hago mis tatuajes y cuando les digo que casi todos han sido allá o que la bandera está acá han sido allá en México se quedan sorprendidos y es simplemente porque pues mucha raza de la que me pregunta de la que me pregunta no ha ido a México por eso que se quedan sorprendidos no creo que sea porque duden de la gente de allá de México si ustedes supieran hay bastante talento allá y no soy barbero ni nada pero pero donde yo voy a hacerme mis tatuajes me cae que le hace competencia a muchos lugares que he visto en redes y así son muy muy talentosos los chavos de ahí ahí luego les digo donde voy para que vayan y les digan que fueron de parte del tío Eli y les den acá un descuentito ahora si ustedes quieren hacerse un tatuaje o se quieren hacer otro tatuaje como tío les voy a dar tres cosas de que pensar como consejo así que please 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 otra vez háganle caso acá a su tío ok ahí va primero que se van a hacer algo que es muy cierto una vez que te haces un tatuaje vas a querer hacerte más traten de escoger un tema que sus tatuajes estén relacionados entre sí de alguna forma u otra o que tengan un estilo parecido esto al menos cuando se trate de una manga o una pieza en la espalda o en un área grande por ejemplo siempre piensen en el siguiente tatuaje cuando se hacen uno y cómo se va a ver en relación segundo dónde se lo van a hacer no del lugar del cuerpo sino en qué estudio se lo van a hacer hay muchos lugares buenos muchos estudios profesionales con muy buenos tatuadores pero también hay muchos lugares no tan buenos cuídense de esos cuando vayan a un estudio fíjense que sea un lugar limpio que usen material esterilizado que sean atentos con ustedes que tengan protocolos de seguridad de higiene si pueden pidan ver el trabajo del artista antes muchos estudios tienen ahí carpetas con los trabajos de los artistas o chequen sus redes del artista no acepten hacerse un tatuaje en tal lugar hasta que estén 100% seguros de que ahí va a ser y pues tercer punto cómo va a quedar la pieza se lo tienen que cuidar muy bien creo que el 90% del resultado de la pieza es responsabilidad de nosotros los clientes el sol y el agua o sea agua como ríos playas albercas esos van a ser tus enemigos no te lo hagas si mañana vas a ir a mojarte a solearte ya tienes ida a la playa ya lo planeaste y así no 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 espérate detente hay muchos productos muy muy buenos para el cuidado del tatuaje yo en lo personal principalmente busco productos que me hidraten la piel que huela rico si se puede que contengan ingredientes naturales ahorita hay productos muy buenos que contienen cáñamo el cáñamo es un producto muy 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 eficiente es natural este para quienes dicen tío bueno y que es el cáñamo bueno el cáñamo proviene del weed y está más que comprobado que esa planta hace milagros y para mí es muy importante que el producto no contenga petrolato porque eso eso te tapa los poros y es muy grasoso el petrolato lo encuentras en la vaselina vaya y por favor sobrinos sobrinas por favor hasta me dan ganas de ir con ustedes cuando se vayan a hacer el tatuaje por favor no usen vitacilina ok porque para muchas personas eso va a causar una reacción alérgica y es sumamente incómodo así es que ya saben lo que sea que se van a tatuar primero vayan inviértanle e investiguen ¿sale? bueno mi gente linda mi gente preciosa para el siguiente episodio vamos a tener un nuevo segmento se va a llamar hey tío ¿qué onda con...? así se va a llamar donde voy a reproducir videos de ustedes preguntándole cosas a su tío como por ejemplo tío ¿qué onda con tal cheve? ¿por qué me pone más pedo que la otra? o tío ¿qué onda con tal videojuego? ¿ya lo jugaste? ¿qué piensas? de cualquier tema o cosa que quieran que se comente aquí en el podcast se vale de todo sale mi gente antes de irnos quiero mandar un shout out a mis homies del estudio de tatuajes Piña Coco en Ciudad Valle San Luis Potosí son unos chavos sumamente talentosos chequen sus trabajos en redes y no es barba ni me están pagando para decir esto pero la neta mis respetos tienen unos trabajos de muy alta calidad y si no fuera así no iría con ellos a hacerme mis tatuajes y también un shout out enorme a Kevin's Boutique igual de Ciudad Valle San Luis Potosí que nos regalaron las gorras de los clips pasados del intro clip y del episodio piloto para andar bien guapo acá en el podcast ya saben gracias amigos recuerden nos pueden encontrar en Facebook nos pueden encontrar en Instagram aquí en YouTube en el canal de Tío Eli Podcast denle en subscribe compartan los videos con sus amigos con sus amigas con la familia todos ustedes tengan una linda semana échenle ganas Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Tío Eli Podcast nos vemos sobrinos y sobrinas hasta luego mua un honestly a todos y a todos en haber no hasta luego